Las lluvias de este martes se desplazaron hacia el noreste y aguas del Atlántico, pero todavía 15 provincias permanecen bajo aviso meteorológico de ellas, 11 en alerta amarilla y 4 bajo alerta verde. También este martes, la Organización Meteorológica Mundial confirma que el 2019 queda como el segundo año más caluroso desde que se tiene registros. El 2020 muestra signos de que también hará otro récord. Cristian Peralta nos dice más en el Estado del Tiempo de Noticias RNN. Muy buenas noches, Cristian. Gracias, chicas. Bueno, la realidad es que muchas personas se quedaron esperando esas lluvias aquí en el caso de Santo Domingo, pero bueno, anoche se movieron demasiado rápido y se desplazaron hacia el área del Atlántico, pero como vemos, las lluvias que han caído, pues han generado bastante agua para los ríos. El caso de Macipedro, miren ustedes cómo va bajando mucha agua y desde Bonao, entonces, nos vamos hacia la provincia de Duarte, donde el río Cuava también, pues, ha bajado bastante agua, cortesía de Richard Santos, ¿verdad que sí? Entonces, esto ha sido beneficioso para nuestros ríos y también para nuestras presas. Tenemos que hablar entonces de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque miren ustedes, toda esa nubosidad se movió básicamente hacia el área del Atlántico, pero mucha atención porque hay una vaguada que también está incidiendo, que está generando condiciones de lluvia todavía en el nordeste del país. Echamos rápidamente entonces un vistazo al oleaje porque continúa muy peligroso, básicamente en toda la costa atlántica, entre 13 y 14 pies de altura, sigue la advertencia para los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones para que permanezcan en puerto. No así en el caso de la costa caribeña porque ya se ha estabilizado entre 4 y 5 pies de altura. Rápidamente veamos lo que nos espera en cuanto a las condiciones del tiempo para los próximos días, porque miren ustedes cómo la vaguada va a generar todavía un poco más de lluvia. Es importante que esas lluvias se focalicen hacia la región del Cibao porque allá es que prácticamente, pues, las estamos necesitando. Vamos a terminar de una manera diferente el día de hoy y lo dejamos con un video que elaboró la Organización Mundial de Meteorología sobre lo que fue el 2019 en cuanto al calentamiento global. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo camino. Usted continúa ahí porque aquí les tenemos más. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo. El segundo año más caliente desde que se tiene registro y ya el 2020 va por el mismo tiempo.